En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País TV. Mi País, Mi País, Mi País TV. Inicia la Semana Mayor y aquí en El Salvador estamos dispuestos a disfrutar de muchas tradiciones, costumbres y por supuesto de estas ansiadas vacaciones. Bienvenidos a todos y todas, esto es Mi País TV. Para nosotros es un placer que usted nos pueda acompañar. Y damos inicio precisamente enviándole un saludo especial a todos aquellos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras patrias a través de Centroamérica TV, en Estados Unidos y Canadá. A ustedes es que precisamente vamos a complacer porque nos vamos a trasladar hasta el municipio de Talnique porque aquí iniciaron sus festejos patronales en San José Los Sitios y lo hicieron de esta manera. El mes de marzo es sinónimo de fiesta en San José Los Sitios, Talnique. Y del 15 al 20 de marzo desarrollan alegres actividades en el marco de sus fiestas patronales. Con música y con baile, con mucha emoción, así inician los festejos patronales en San José Los Sitios, en el municipio de Talnique. Este colorido desfile de correos provocó que los pobladores se contagiaran de felicidad y se sumaran a disfrutar. Esta es una fiesta inolvidable, la verdad es que San José Los Sitios se lo merece y por segunda vez estamos haciendo acto de presencia aquí en San José Los Sitios donde estamos abriendo las fiestas patronales en honor a San José y la Virgen. Y bueno, que vengan hoy en Semana Santa, tenemos ríos, pozas, miradores donde pueden disfrutar y además tenemos nuestro propio restaurante del Duende, así que los invitamos para que vengan. ¿Qué le podemos decir al señor alcalde? Porque siempre mantiene vivas estas tradiciones. Pues que siga así y que no cambie porque hace las fiestas bien bonitas. Que asistamos a la fiesta que está bien sanamente, las carrozas están bien bonitas. Bien divertidas, fíjense, con los chichimecos y esa mujer grandota, ¿verdad? Sí, lo estamos pasando muy bien. Siempre sigamos apoyando porque es muy bonita esta tradición. A mí me encanta. Es un gran orgullo poder representar a mi pueblo lindo en estas preciosas fiestas. Esta es una costumbre en la cual enriquece la cultura de cada pueblo. Y qué bien invitarlos también a que nos acompañen en nuestras fiestas tan lindas en nuestro lugar. Vengan a conocerlos. Hagamos turismo y vengamos a conocer los lindos lugares que están en nuestro querido pueblo. Aquí tenemos un precioso río, el cual son aguas manantiales. Pueden acercarse, conocerlo y pasar un rico momento aquí en nuestro lugar. En estas fiestas también se hace un encuentro con las cofradías de otros municipios. Entre ellos, Jayaque, San Antonio del Monte, Tepecoyo, Huiznáhuac y Talnique. Este día se realiza una misa con las comunidades visitantes al Patrono San José. Los mayordomos de cada cofradía intercambian insignias y regalos. Todos realizan una procesión hasta llegar a la parroquia. Esta devoción es de todos los años, ¿verdad? Por esta misma día y fecha y todo se hace, estas celebraciones. Es donde se encuentran todos los pueblos unidos en nuestras tradiciones, ¿verdad? Porque es una tradición de todos los santos, de todos los años, ¿verdad? Es una celebración que se le hace cada año al santo San José de los sitios, ¿verdad? Esta fiesta religiosa fortalece el espíritu y los lazos de amistad. Y a cada uno de los visitantes se les entrega comida preparada con amor. La cofradía de San José se orgullece de atender a los hermanos peregrinos que nos visitan. San Antonio del Monte, Huiznáhuac, ¿verdad? La cofradía de Tepecoyo, Talnique. Y este es el compartir de los hermanos de San José de los sitios que todo el año nos colaboran. Una vez más, queda comprobado que el Cantón San José de los sitios de Talnique es un pueblo amante de sus tradiciones. Vive una aventura acuática y natural en los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y seguimos disfrutando en el Parque Acuático y Chanmiche en uno de los centros recreativos que nos ofrece el Instituto Salvadoreño de Turismo. Pero recuerde, son 14 opciones que tenemos para disfrutar en estas vacaciones de verano. Y todos ellos reúnen todo lo que nosotros necesitamos para disfrutar con toda la familia. Ahora sí, ¿qué les parece si conocemos qué nos ofrece turísticamente y emoción este pueblo vivo? El Salvador es poseedor de costumbres religiosas. Para esta Semana Santa, la Iglesia Católica realiza diferentes actividades. Todas ellas tienen el fin de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Uno de los pueblos de nuestro país que mantiene viva estas tradiciones es Panchimalco. Cada viernes de cuaresma se pueden observar a los pobladores colocar hermosos altares, adornándolos con flores y manteles alusivos de la temporada de Semana Santa. Y es que la familia forma parte de la elaboración de estos coloridos altares, ya que ellos desean que al pasar el Vía Crucis, sus hogares sean bendecidos. Al caer la noche, se da por inicio el esperado Vía Crucis. Los feligreses con mucha devoción acompañan la imagen de Jesús Nazareno. Con cantos y oraciones, van pasando por cada uno de los hogares de este pueblo. Porque todos los católicos nos proponemos a que la tradición no se pierda, que todo siga adelante. No, nadie dice, no, vamos adelante. Y a quien prepara su mejor altar, ¿verdad? Para hacer el miel, venga, vaya que viene Semana Santa, siete por la cora. Y los deliciosos platillos de temporada son los que tenemos que disfrutar durante este periodo de vacación. En el mercado central, puedes encontrar el pan para las torrejas y toda una variedad de frutas, como jocotes, mangos, marañones y el dulce de atado. Todos son los ingredientes perfectos para este postrecito de temporada. La tradición es, para el Semana Santa, comer relleno de pescado. Y este, jocotes en miel, nuégados, cosas típicas. ¡Come el miel! ¡Come el miel! La Semana Mayor da inicio con el Domingo de Ramos. En las iglesias de nuestros pueblos, se pueden observar a los feligreses llevar su ramito de palma en sus manos, para asistir a la misa oficial de ese día. En tus manos, yo pido mi ser. Ya terminada la homilía, se dirigen a la procesión. Esto simboliza la llegada de Jesús a Nazaret. Otro de los municipios que mantienen su fe religiosa, es Texistepeque. Cada lunes santo, este pueblo le da vida a esta tradición, la cual es los talcigüines. Estos singulares personajes representan el mal. Es aquí donde Jesús Nazareno vence a cada uno de estos talcigüines. Y hasta los turistas que no están alerta, en un descuido, son azotados por uno de ellos. Es de esta manera, como los salvadoreños, vamos a disfrutar de nuestras tradiciones religiosas en este periodo de Semana Santa. Lo invito a que usted forme parte de cada una de estas actividades y disfrutemos al máximo nuestras vacaciones. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y recuerde que el Instituto Salvadoreño de Turismo tiene a nuestra disposición 14 parques recreativos para que los disfrutemos en familia en estas vacaciones de verano. Uno de ellos es este, Ichan Michen. Y aquí es donde se está desarrollando el tercer festival del mango. Y de eso vamos a disfrutar en estos momentos. No desaproveches tus vacaciones, sal de tu casa y disfruta tu país. Ministerio de Turismo y Corsatur presentan. Si en estas vacaciones deseas un mundo acuático, lleno de diversión, naturaleza y exquisita gastronomía, tienes que visitar el Parque Acuático Ichan Michen, ubicado en Zacatecoluca, La Paz. Y es precisamente en este escenario donde se llevó a cabo el tercer festival del mango. Desde tempranas horas de la mañana, los turistas acudieron no solo a refrescarse, también a saborear toda una variedad de platillos elaborados con este fruto de temporada. En esta actividad se realizó este acto protocolario, donde participaron el ministro de Turismo, licenciado Napoleón Duarte, Dolores de Funes, director ejecutiva del Istu, y el alcalde de Zacatecoluca, entre otros. Este día, el domingo antes de Semana Santa, todos los años celebramos el Festival del Mango. Este Festival del Mango es un festival que tiene como punto fundamental el descubrir que en estos días comienzan a madurarse el fruto. Y la gente, este producto tan rico que yo lo tengo aquí en la mano y que después lo vamos a disfrutar, sirve como para, no solamente como fruta, sino que la gente hace comercialización con este mango. El Ballet Folclórico Nacional fue el encargado de plasmar al evento Gracia y Colorido, a través de la danza y la música. Muchas gracias al pueblo salvadoreño que nos pidió que volviéramos a montar la tercera edición del Festival del Mango, Carlita. Y aquí nos encontramos en este día, en este parque tan emblemático, tan histórico, por sus riquezas naturales, su riqueza cultural, con toda la mitología de la ciguanaba, del cipitillo, de la moradita de los peces, que en náhuatl significa y chanmichén. Y realmente pues creemos que este tipo de actividades tenemos todos que apoyarlas. Que con este tipo de festivales de la fruta, estamos incentivando el turismo rural. El ministro y todos los invitados especiales realizaron un recorrido por todas las ventas, degustando cada uno de los derivados del mango, mientras que los agricultores y vendedores manifestaron su alegría por participar durante tres años consecutivos en dicha actividad. Para mí pues es un honor estar participando en el Festival del Mango, agradeciendo a todos los medios que nos ayudan a que esto se haga a nivel nacional, público. Nosotros invitamos a toda la gente pues linda y salvadoreña y pues extranjera de que visiten los turicentros que existen en El Salvador, pues sabemos de que tenemos muchas variedades de comidas en todos los turicentros y invitarles a que conozcan todo lo que es el país de El Salvador. Aquí la variedad de mango que hay, vea, para que toda la gente disfrute la calidad del mango que sale en toda esta zona de aquí. Para nosotros es algo muy importante ser parte del Festival del Mango. Los turistas manifestaron que es importante realizar este tipo de actividades. Primera vez que venimos, pero estamos encantados. Que vengan y que visiten y que consumamos lo que cultivamos acá en el país, mangos ricos. Los amantes de este sabroso fruto tuvieron la oportunidad de participar en el concurso del comelón de mango. Ese mango ya está maduro, ya está muy blando, ya está muy duro. Ese mango ya está re bueno para chuparle toda la miel. Ese mango ya está... Los árboles de mango ya dieron su fruto y muchos han sido los salvadoreños que asistieron a disfrutarlo en este turicentro llamado Ichan Miche. La invitación es para que usted el próximo año no se quede en casa y haga mucho más grande esta actividad. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Estas vacaciones hay que aprovecharlas al máximo. No se vale aburrirse en casa. Hay que salir a descubrir esos escenarios impresionantes que nos ofrece nuestro país El Salvador. Recuerde, el Instituto Salvadoreño de Turismo tiene a nuestra disposición 14 parques recreativos y todos ellos son encantadores. Nos regalan aventura, emoción acuática y mejor no sigo porque usted tiene que venir a disfrutar de los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta el municipio de Talnique nuevamente porque aquí fuimos parte del tradicional jaripeo y de sus carreras de cinta. Cuando llegan las fiestas patronales en nuestros pueblos, nos invaden de emoción y alegría. Estas tradiciones se convierten en momentos para compartir en familia y amigos. Y en San José Los Sitios, cantón del municipio de Talnique, nos mostraron cómo las festejan. Son seis días de actividades que los pobladores se hacen presentes para formar parte de ellas. Adorar y venerar a su patrono es una muestra de fe en esos días de fiesta. Pero también disfrutar de emocionantes carreras de cintas como las que vamos a compartir con ustedes. Y salen con toda velocidad estos jinetes con sus hermosos caballos a tratar de agarrar una de estas argollas. Y de esta manera ponen esa emoción y entusiasmo en los pobladores de San José Los Sitios. Gracias a Dios se ha revivido este deporte porque estaba muy apagado. Hace unos 10 años para acá esto se revivió y ha tomado aje porque en cualquier lugar, en el último rincón de El Salvador, siempre están las carreras de cinta que alegran mucho a nuestros pueblos. La gente se anima, se motiva y viene. Usted puede ver en este lugar, pues hay mucha gente disfrutando debido a que son las fiestas patronales de este lugar. Mi bonito lugar, San José Los Sitios de Estalique. Participar en las carreras de cinta que en San José Los Sitios es bastante emocionante. Se siente la adrenalina, se siente una emoción que se olvida de todo. Me parece bastante bien porque así uno pues tiene que entretenerse. Y yo invito a los amigos corredores de caballo pues que los acompañen el próximo año. Aquí los esperamos. Estamos contentos al ver pues cómo está celebrando la fiesta. Vemos que tienen buenas carreras, han venido muchos jinetos de Armenia, de Pecoyo. También hay gente de aquí del mismo lugar. Creo que más se ve pues que le están dando apoyo a toda la gente. Terminado este evento, nos dirigimos junto a los pobladores a presenciar la astucia y acrobacia en el aire de estos motociclistas que pusieron toda su adrenalina en este show de motocross. Se llegó la hora de disfrutar a lo grande de este jaripeo. Aquí nadie se quedó afuera. Este rodeo lució lleno. Los pobladores querían ser testigos de buenas montas y de estos hermosos caballos de alta escuela de la raza española que se llevaron los aplausos de los asistentes. Por segunda vez estamos haciendo este jaripeo. Ya llevamos cuatro años, sin embargo esta barrera es la segunda vez. Yo creo que el cantón se lo merece. Ya somos más de seis mil habitantes que están disfrutando de estas fiestas patronales. Y la satisfacción nuestra es que ustedes la encuentran en la calle y le dicen ¡Qué bonita está la fiesta! Y las tradiciones no se deben de olvidar. Yo creo que aquel pueblo que va perdiendo sus tradiciones va perdiendo su identidad. Así que yo invito a todos a que, primero, a los que nos están viendo en otro lugar, en Estados Unidos, en Canadá, en todo Centroamérica, a donde nos vean, que vean que también en San José en los Sitios hacemos una fiesta muy alegre. Y salen las primeras montas de la tarde. Estas llevaron mucha emoción y diversión a los pobladores y turistas que se hicieron presentes a este rodeo. Nos ha gustado todito lo que ha hecho Don Toño, lo apoyamos en todo. Vamos a Tarnica, lo apoyamos también. Está bonito todo. Creo que fue un buen lugar para divertirse sanamente. Y es de esta manera como hemos compartido con ustedes tradiciones y por supuesto lo hemos motivado a que haga turismo en nuestro país, El Salvador. Pero además queremos invitarlo a que participe en las diferentes actividades que ha programado la Iglesia Católica en el marco de la Semana Santa. Recuerde, no hay nada mejor que ubicar a Dios en el centro de nuestras vidas. Hasta la próxima. Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje. Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. ¡Mi país se ve!